En esta ocasión el público quiere participar con ustedes, pidiéndoles chistes. ¡Vamos con el público, Villalpando! Muy bien, aquí estamos. ¿Quién quiere que le cuente un chiste? Pase usted, señorita, por favor. Venga para acá. Aquí tenemos a la primera. ¿Cómo se llama? Susana. Susana. ¿De dónde nos visita? De Canoga Park. Canoga Park. ¿Qué tema quiere? A ver, de estilista. De estilista. ¿Y quién quiere que se lo cuente? A ver, la chupitos. Muy bien. Chupitos. Chiste de estilista. Gracias, yo creo que yo de estilista sé mucho. Y se arreglan la chupitos. Una vez llegan, de estilista, ¿verdad? Llegan y me dicen, chupitos en G-Trabajas. Y les digo, pelo papas. Y me dicen, ah, cocinera de un restaurante. Y les digo, no, soy peluquero en el Vaticano. Pelo papas, pelo papas, es una estilista. Chupitos, chupitos. ¿Quién quiere otro chiste? Usted, caballero, venga para acá. Venga, rápidamente, aquí llega. ¿De dónde nos visita? De Boisegrajo. ¿Cómo se llama? Gerardo. Muy bien. ¿Qué tema quiere de chiste? De las suegras. Suegras, ¿para quién? Para Luis de Alba. Muy bien, don Luis. Uno de suegras. 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 Ay, así. Un chate que llega con sus amigos y la chiste, todo arañado, cabrón, y con sangre y la chiste. Dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué te pasó? Dice, no, cabrón, es que vengo de enterrar a mi suegra, pero ¿por qué estás todo arañado y golpeado? No se dejaba la pinche vieja, cabrón. Muy bueno. ¡Luisito! 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 Otro más, otro chiste más. ¿Quién quiere un chiste? Levanten la mano. Señorita Osep, por favor. ¿Cómo se llama? Jenny. ¿De dónde nos visita? De Lake V. Terrace. Ah, muy bien. ¿Cuál es el tema que le gustaría escuchar? De transportes públicos. ¿De transportes públicos? ¿Quién? Para Lachupitos. Lachupitos. Yo ni carro tengo. Sí, bueno, de transportes públicos. Qué difícil tema. Que me subo al camión y yo empiezo a gritar, los de atrás unos idiotas y los de adelante son unos tarados, ¿no? Y hace otra vez, los de atrás son unos idiotas y los de enfrente unos tarados. Y en una de esas se da un frenón el camión. Y salen volando todos, 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 todos. Y el chofer se pone ahí y me dice, ¿quiénes son tarados? Le dije, no sé, güey, ya me los revolviste todos. ¿Sí? Muy bueno. Muy bien, gracias. Otro, otro, otro. ¿Otro más? ¿Quién quiere un chiste? Usted, señor, venga para acá. Bravo. La tercera edad también está presente aquí. ¿Cómo se llama? Gracias, Pacayo. ¡Ándale, chivándole! ¿Cómo se llama? No, Carlos, no es tercera edad. ¿No? Somos adultos en plenitud, güey. ¿De dónde nos visita, don José? De North Hollywood. Muy bien. ¿Qué tema quiere del chiste? De animales. ¿De animales? ¿Quién quiere que se lo cuente? Luis. Un licito. Animales. Y yo, güey. Ahí te va uno. Un toro. Es un torazo, cabrón. De lidia. Que es semental ahí en el rancho. Y entonces ve a una vaquita que estaba en el otro rancho. Que le gustaba, pa. Tururuno. Y este... Y nomás la veía, pero no podía llegarle. Porque había una alambrada de púas. Que los dividía alta. Y entonces nomás la veía. Ay, cabrón. Hasta aquí una noche andaba muy carioso. Y se decidió. Agarra abuelo. Dice, me vale, man. Agarra abuelo. Chin, corre, corre, corre. Pasa la alambrada de púas. Apenas rozando. Y le cae a la vaquita. Y él dijo, vaquita. ¿Cómo te llamas? Sí, ya. Me llamo Clara Bella. Pero nomás dime Clara porque lo bella quedó atrás. Y tú, ¿cómo te llamas, torito? Yo me llamo Carambolas. Pero nomás dime Clara porque las bolas ya se quedaron ahí. No me llamo. 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 Vamos por otro. Bueno, vamos por otro. ¿Quién quiere un chiste? Usted? Joven de la edad, como dijo, en plenitud. En plenitud. ¿Cómo se llama? Rodolfo. ¿De dónde nos visita Rodolfo? Hay Lampada. Ah, muy bien. ¿Y de qué le gustaría escuchar un chiste? De fútbol. ¿De fútbol? ¿Para quién? Luis de Alba. ¡Ah, Luis de Alba! Ahí se va. Venga. De fútbol. Este es para pensar, abusados. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol femenino y el fútbol masculino? Es que el fútbol femenino tiene 11 reglas más. Ahí piensen. Un aplauso fuerte para Don Luis de Alba y la Chupitos. ¡Ahí güey!